Pero bueno, lo cierto es que Samuel García de todos modos es un regio aspiracionista, nada más que en un país que finalmente ahorita, yo no soy regio, yo soy tabasqueño, vemos a Nuevo León honestamente como el meme nacional, o sea, uno dice ¿Cómo pudiste elegir a este güey? O sea, ¿cómo pudiste elegir a este idiota? ¿Cómo pudiste elegir a este estúpido? ¿No? Todo el país vemos a Nuevo León como el gran ridículo. Lo que aquí tenemos Nacho es que ya también él empezó a través de su equipo de campaña a difundir un poco de información sobre, ¿sabes qué? El tema de la famosa independización de Nuevo León. ¿Sabes qué se ha hablado de esto? ¡Que se vaya, Mauricio! ¡Que se vayan los regios! No creemos ridículos en México. Y ya ves que quería fundar la nueva república de Fosfolión. ¡Perfecto, Mauricio! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Pero ya lo que empezó a sacar a través de su equipo de prensa una declaración que hizo en el mes de abril. Imagínate, Nacho, desde el mes de abril, que empieza a decir que ¡No, claro que yo no quería independizar y no quiero independizar a Nuevo León! ¡Tengo propuestas, tengo ideas, tengo este... Le voy a decir a la federación cómo me va a regresar los miles de millones de pesos, pero ya no nos vamos a independizar. ¡No, pero...! ¡Ya se echó para atrás! ¡No, no, pero México... No, no es que ahora México vamos a decidir expulsarlos, ¿no? Los demás estados vamos a votar... No, no, te expulsamos, güey. Aquí en la República Mexicana no queremos ridículos. Y entonces ya se echó para atrás.